Mejora tu lenguaje, decí mejor hijo de Utah 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 Somos muchos en un país de pocos Quien a cambio de vivir debe servir su vida pa' los poderosos Entregando la energía a las manos y el tiempo A cambio de una porquería pa' suponer vivir contento Las cadenas de las claviduanes están presentes En esa actitud que tienes tú de cliente dependiente Donde te da tarjeta pa' que creas que todo anda bien Pa' que defiendas al sistema que está del lado del burgué Pa' que no cuestiones el modelo impuesto Pa' que pienses que el pobre tiene bien mereció el puesto Pa' que sientas que por votar tienes libertad Siendo que al gobernar el mismo empresario está detrás Que digas que vivimos bien me desconcierta La dictadura de los 80 camufla en manos de la concerta Tapa el nombre de democracia y cuantas pescas mal a ver Solo por el bienestar de la propiedad privada Libertad no es poder elegir Es poder cortarse la cadena, decidir y resistir Libertad es ser dueño de tu vida entera El sueño de ser feliz Solo la lucha te lo entrega Libertad no es poder elegir El poder cortarse la cadena, decidir y resistir Libertad es ser dueño de tu vida entera El derecho a ser feliz Solo la lucha te lo entrega Ellos te van a enseñar toda costumbre que te norma La idea de que el mundo es tuyo y todo se compra Que sobran las condiciones Que libre es saber lo que te pones Al tiempo de no ver errores y sus intenciones Bro, acá no comen unos cuantos Si la buena vida y plus valía vale lo que vale un iPhone Conta y con la convicción de que el modelo es algo que te libera Pero un deuda hoy con arraigo Guacho, dime donde se disfruta La libertad de ser si ves que nos reprime con la ayuda Si puta, vos no vayas al baile Ellos te dan poder adquisitivo Pero pa' poder quitarte el aire Yo ni tu elección te salva de aquellos que nos limitan Si la guita de la clase que más tiene no es vida Quita tus cadenas, tu función le da derecho Al magnate que maneja tus quejas pa' su provecho Libertad no es poder elegir Es poder cortarse la cadena, decidir y resistir Libertad es ser dueño de tu vida entera El sueño de ser feliz, solo la lucha te la entrega Libertad no es poder elegir Es poder cortarse la cadena, decidir y resistir Libertad es ser dueño de tu vida entera El derecho a ser feliz, solo la lucha te la entrega Libres del comercio, el mercado, la represión Libres de los que han torturado y asesinaron a un pueblo constructor Libres de su rey, está vigente hasta hoy Condignado a mi gente, a la explotación Libres cercanas para los hay de esta democracia Percutada por los fieles perros del patrón Esos que se ven en toda historia como una mafia organizada Esa bastarda, acá está que se apropia nuestra producción Libres de explotación y sus ganacias Vamos con rabia hacia la expropiación de sus arcas Experiencia habla, si el pueblo tiene confianza En la clase que manda, muerto o cooptación Lo depara, los poderosos disparan Si su riqueza amenazan por toda la opresión Y los muertos volarán más que bengalas La venganza, la clase está casada No habrá paz en libertad Mientras nuestro derecho es todo al dueño Libertad no es poder elegir Es poder cortarse las cadenas, decidir y resistir Libertad es ser dueño de tu vida entera El sueño de ser feliz, solo la lucha te lo entrega Libertad no es poder elegir Es poder cortarse las cadenas, decidir y resistir Libertad es ser dueño de tu vida entera El derecho a ser feliz, solo la lucha te lo entrega Dime dónde están esas cadenas Solo la lucha da lo que el rico nos niega Dime dónde están esas cadenas Solo la lucha da lo que el rico nos niega ¡Gracias!